¿Qué es la prestación de vano viento? Al igual que la prestación de vano viento, es posible determinar el límite de vano horizontal que puede desarrollar una estructura en una línea de distribución. Una forma de determinar el vano horizontal máximo de una estructura es mediante el límite de carga longitudinal. Las cargas longitudinales se producen debido al desequilibrio de tensiones del cable o conductor. Principalmente en estructuras de anclaje a retención y estructuras terminales. ¿Qué es lo que se debe garantizar? Se debe garantizar que la carga de rotura del poste entre la fuerza resultante longitudinal en punta debe ser mayor o igual a un factor de seguridad definido por normativa o condiciones del proyecto. Para el cálculo nos valemos del software CAMP, la cual nos realiza todos los cálculos mecánicos en estructuras de líneas de distribución. En primer lugar, seleccionamos el tipo de instalación, por ejemplo, fase independiente, la configuración, un sistema trifásico, el material del soporte o del poste, ya sea de concreto, metálico o de madera, la hipótesis, que generalmente va a ser las hipótesis de máximo esfuerzo, que son mínima temperatura o máximo viento. Se selecciona la estructura de retención, recordar que sea una estructura de retención. Se selecciona el tipo de conductor y se selecciona generalmente el tipo de retenida que se van a utilizar. Generalmente en este tipo de estructuras se utilizan retenidas longitudinales hacia adelante y hacia atrás. La configuración del tipo de retenida y nos vamos a lo que es cálculo de estructuras retenidas anclajes terminales. En este ícono vamos a calcular lo que es el límite de vano horizontal por desequilibrio de tensiones longitudinales. Se selecciona todo esto, se selecciona el método, el método genérico o la norma NESC, el grado de construcción y le damos en calcular. Se puede apreciar que bajo esta configuración sin retenidas, esta estructura no puede operar, no tiene un vano de lando, pero si le consideramos por ejemplo una retenida y le damos en recalcular, ahora sí podemos apreciar que esta estructura opera a 135 metros como vano horizontal máximo. Gracias por ver el video.